Tengo tantas cosas que hacer, que yo tu amor no me hace falta Puedo ver la lluvia caer y las flores crecer Cada mañana, puedo ver la araña tejer y la abeja dar miel en su morada Tengo todo un mundo a mis pies y ya tu amor no me hace falta Puedo caminar frente al mar y oír gaviotas cantar enamorada Luego por la noche soñar y ver sirenas jugar ilusionada Puedo ver una estrella fugaz y un deseo pensar de madrugada Tengo todo un mundo a mis pies y ya tu amor no me hace falta Tengo tantas cosas que hacer, que ya tu amor no me hace falta Tengo tantas cosas que hacer, que ya tu amor no me hace falta Tengo tantas cosas que hacer, que ya tu amor no me hace falta Puedo ver las nubes pasar, las mariposas volar como encantadas Luego en el río observar, algunas veces nadar como si nada Puedo un arco iris mirar y en sus colores lograr mi paz ansiada Tengo todo un mundo a mis pies y ya tu amor no me hace falta Tengo tantas cosas que hacer, que ya tu amor no me hace falta